Mi hijo es alumno suyo en Harvard. Michael Kulp. Oh, sí, sí. Le adora. Dice que es el mejor profesor que ha tenido. Señora Kulp, creo que ya he puesto a Michael un sobresaliente. Ya me lo ha dicho. Gracias. Señor Engel. Hola. Hola, profesor. Soy el teniente cole de la DSPG, es como el FBI francés. ¿Quiere charlar un vistazo a esta foto, por favor? Mi jefe, el capitán Fash, ha pensado que por su experiencia y por los símbolos del cuerpo, tal vez pueda ayudarnos. Me disculpa un momento. Había quedado para tomar algo con él esta tarde. Y lo sabemos. Él escribió su nombre en su agenda. No se ha presentado. Le he esperado más de una hora. ¿Qué provocó que le hicieran esto? Oh, no lo entiende, profesor. Me han disparado, sí. Pero lo que ve en esta fotografía se lo ha hecho el señor soñar a sí mismo.